Música Del 1 al 11 de mayo el Poliforum León será la casa de las letras y espera reunir a 100.000 personas entre especialistas, académicos, autores, estudiantes, expositores y público Para esta edición reúne 118 expositores, 250 están, 300 sellos editoriales y 110 actividades Pues toda la diversidad de libros porque vinimos para buscar libros de psicología pero ya encontramos muchísimos, muy variados, varios que estábamos buscando desde hace mucho y no sabíamos que aquí los íbamos a encontrar y entonces está muy padre que haya tanta variedad de libros Gran diversidad de cosas que podemos encontrar aquí, por ejemplo las presentaciones, las conferencias que también son muy interesantes, los talleres y por supuesto los libros Fondo Guanajuato estará presente con 600 títulos en la 25 edición de la Feria Nacional del Libro de León Cabe hacer mención que Ediciones La Rana se ha consolidado sin lugar a dudas como la casa editorial más importante en el estado de Guanajuato Fondo 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 Guanajuato